Les habla el Capitán Orlando Muñiz y hoy les traigo el reporte de pesca. Estamos a 7 de junio del 24 y como siempre quería comenzar con lo que está ocurriendo con el tiempo. Esta semana hicimos dos o tres viajes, hoy está el Capitán Arturo está corriendo el barco hoy, tuvo un viaje en la mañana y está haciendo ahora otro en la tarde. Creo que vamos a pescar mañana también un par de viajes, por lo menos hace un par de días para acá, un poquito ocupados. En cuanto al tiempo, ya los días están cambiando, el tiempo está cambiando. Estamos entrando más ahora en el tipo de atmósfera o de tiempo que vemos en el verano. ¿Qué quiere decir eso? Traten de planificar sus pescas lo más temprano posible. El sol está saliendo a lo de las 6 de la mañana, pueden empezar bien temprano. A nosotros normalmente no nos gusta salir oscuros. ¿Por qué? Porque a veces se nos dificulta buscar carnada en la oscuridad, cierto tipo de carnada, ciertos lugares no pican bien oscuro, pican más bien cuando está rompiendo el sol. Pero ahora en esta época uno puede salir fácilmente a las 6 de la mañana sin problema. Por ejemplo, las personas que pescaron con nosotros hoy en la mañana van a volver a pescar mañana, en la mañana, pero querían pescar más tiempo. Teníamos otro viaje planificado por la tarde mañana, solo le dimos, bueno, pueden empezar más temprano. Van a empezar mañana en vez de las 7, van a empezar a las 6 de la mañana y eso le va a dar un par de horas más de pesca. Se puede hacer porque el sol está saliendo bien temprano. También en esta época con el calor, muchas veces las mejores picadas son temprano en la mañana cuando pican mejor el pescado y en la tarde, muchas veces al mediodía cuando el sol está directamente arriba y tiene esa intensidad, el pescado se pone un poco, la picada se aguanta un poco. Eso es lo primero que les quería decir. Lo otro que les quería decir es que el calor está fuerte, eso hay que ir bien preparado, llevar bastante agua y cosas para refrescarse y si no tienen sombra en el barco, busquen algún tipo de sombra, tápense bien del sol y protégense. La otra cosa es que estamos ya empezando a ver lo que pasa en el verano, que vienen las turbonadas todas las tardes. Normalmente a las 2 y media, 3, 4 de la tarde empiezan las turbonadas. Traten de planificar su pesca o bien temprano o por la tarde ya después que pase todas las turbonadas y se mejore el tiempo. Ya pronto las personas van a salir a pescar cubretas, rabirrubias por las tardes, por la noche y casi siempre eso es bueno después que ya la atmósfera descarga y se anivela otra vez y todo se normaliza. Siguiendo con el tema de la pesca, en esta época uno de los peces más perseguidos es dorado. Sí, habiendo dorado, hemos regresado a como la pesca dorada era toda la vida, que era mayo, junio, julio, así. Estamos en ese tipo de ritmo ahora. Hay bastante dorado, dorado esta semana lo cogimos en, lo menos que lo cogimos fueron alrededor de 400 pies y lo más que lo cogimos fueron alrededor de 1000, 1100 pies. No es que haya mucho dorado, hay bastante dorado, pero mucho pescado chiquito. Antes de ayer salimos en la tarde y nos tropezamos con una o dos manchas y las dos manchas tenían mucho pescado chiquito. Creo que cogíamos tres para quedarnos con uno y cosas así. Uno de los amigos míos esta semana cogió uno de 47 libras. Un macho de 47 libras, tremendo dorado, uno de los más grandes que he visto yo este año, posiblemente más grande. Hay algunos grandes ligados, pero hay muchos más chiquitos. Ese día lo estábamos cogiendo con Ballyhoo vivo, fue lo que pudimos, con la canada estaba bien difícil, el agua estaba bien cristalina y pudimos coger Ballyhoo y le estábamos girando Ballyhoo vivo. Ellos cuando ven un Ballyhoo vivo se vuelven locos, pero también los cogimos con sardinas, con lo que le llaman cigarro, comen casi siempre de todo, pero eso es lo que teníamos. Uno de los tipos de pesca que hay ahora es dorado. Hoy cogieron alguno, Arturo no salió a buscarlo, pero hay algunos regados por afuera. Todavía hay algún atún negro. Lo que sí se ha hecho difícil es las sardinas. Esta semana me dieron el reporte que hay sardinas pegadas a las playas. En algunos casos están muy pegadas a la orilla y no se puede entrar con el barco, se pueden buscar un problema, no podemos llegarle. Esta mañana Arturo encontró en uno de los puentes aquí de Quibiquén, encontró sardinas, pero eran sardinas de cría bien, bien chiquitas. Si le tiran con una atarraya de tres octavos, se le van a enmayar y parece un arbolito en la vida cuando sale la atarraya. Tienen que tirar una atarraya con hoyos de alrededor de un cuarto o menos, bien pequeñas. Si no, se le enmayan esas sardinas. No son muy buenas para el anzuelo, pero sí son buenas para engoar peces como el dorado y el atún negro responden muy bien a ese engoo cuando están engoando con esa sardina viva. También si tienen mucha cantidad es bueno porque pueden engoar bastante y atraer el pescado al barco. Otro de los peces que he estado cooperando bien es la rabirubia. La rabirubia está picando bien, dependiendo de la corriente. Iría un mínimo de 50 pies y hasta 80, 90 pies en los días que hay poca corriente. Ya guají se está viendo un poquito menos, pero todavía se están cogiendo algunos. Algunos pagos también aquí en la zona de Miami. Algunas personas están cogiendo más que otros. Donde sí lo han estado cogiendo bastante consistente es en los callos, desde el callo largo hasta el callo hueso. Lo están cogiendo bastante bien. La pesca del alto también ha estado bastante buena. Los lemas en los vermilings, en los yellow ice se están cogiendo algunos. No hay muchas personas pescándolo y se está viendo mucho pescado chiquito también. Es una de las razones que yo no he estado haciendo esa pesca porque es demasiado pescado pequeño y se pierde mucho tiempo. Si les gusta la pesca, la picúa, casi todos los arrecifes bajitos, llanos, de 20, 30, 40 pies, tienen bastante picúa. Para los que les gusta esa pesca, se pueden dar paquetes. Si le tiran un cualquier tipo de jurel, una cojinú o algo así, se le vuelven locos y se le tiran. A un machuelo, lo que tengan, pero como la cojinú es lo preferido. Si le ponen dos anzuelos, tienen mejor chance todavía. Pero bueno, eso es lo que hay con la pesca en este momento. La semana que viene no estoy seguro si les voy a poder traer otro reporte de pesca porque no voy a estar aquí. Va a estar fuera. Si tengo chance, se lo traigo. Si no, será para la semana más arriba. Bueno, espero que todos estén bien y los vemos pronto. Hasta la próxima. Mi nombre es Capitán Orlando Muñiz con Nomad Fishing.